Somos Biker, Expresión Biker Los esperamos aquí en Expresión Biker Todos los jueves a las 9 de la noche Es el mejor lugar, eh Cáganle banda, cáganle Y esta palata para el mundo, papá De parte de los Dunker Dunker Gates Para todos los motociclistas Cáganle al Modelo Garage Somos los Herbalife y todo ese pedo, güey Expresión Biker